Como una noche de invierno Oscura, fría y lejana Necesita la mañana Yo necesito tu cuerpo Yo necesito tu cuerpo Para la paz de mi alma Para el consuelo y la calma De mis locos pensamientos De mis locos pensamientos Y de mis noches en vela Sin la gracia de gacela Que tienen tus movimientos Que tienen tus movimientos Tu resplandor, tu hermosura Maravillosa locura Que convirtió mi amargura En mi alegría y aliento Como un barquillo velero Espera ansioso la brisa Así yo espero tu risa Sin ella me desespero Como candela en enero Como sombra en el verano Te necesitan mis manos Mi corazón y mi cuerpo Mi corazón y mi cuerpo Que sin ti se desespera Se consumen en la hoguera De mis locos pensamientos De mis locos pensamientos Y de mis noches oscuras Sin esa luz de ternura Sin esa luz de ternura Que convirtió mi amargura En mi armonía Y aliento Y aliento Sin esa luz de ternura